Las asociaciones de jóvenes empresarios de Almería y Jaén han organizado unas jornadas para intercambiar experiencias sobre los proyectos de emprendimiento que llevan a cabo en las dos provincias. Son encuentros de negocio muy cortitos en los que las empresas tienen cada uno un minuto y medio y se presentan, hacen un intercambio de tarjetas, abren un poco sus relaciones comerciales, en este caso en otras provincias como es Almería. Y bueno, al final el objetivo es intentar que ellos abran otros lazos comerciales en otras provincias, incluso dentro de Jaén. Los participantes aseguran que se obtienen muchos contactos a través de esta forma de intercambio de ideas. En cuestión de una hora podéis conocer 25 o 30 empresas y luego, aparte de eso, tenemos unos pequeños foros de descansos como desayunos, vinos, en los que ya podemos un poco retomar las personas que de alguna forma no han sido más interesantes o más productivas. Y habitualmente de aquí nacen bastantes cosas. Estas iniciativas se llevan a cabo desde hace varios años y los proyectos que se presentan terminan encontrando socios y aliados en otras provincias andaluzas.